Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Comenzamos TVU Noticias Central en esta jornada de día lunes 23 de agosto, donde tenemos que repasar todo lo que es la actualidad política, pero también otros temas. A continuación, los titulares. La ADC en la región del Bío Bío hizo un llamado a la unidad luego del triunfo de Jasna Proboste en la consulta ciudadana del sábado y la irrupción de Marco Enrique Sominami como candidato presidencial. Gobierno lanzó Plan 18 Seguro Parte por Casa, que fomenta el autocuidado y el respeto por los aforos, en fondas y ramadas. Claro que estas están prohibidas en las fases 1 y 2. Los partidos de unidad constituyente hicieron un positivo balance de lo que fue la participación de la gente en la región en la consulta ciudadana del sábado. Fueron a votar cerca de 11.000 personas en lo que fue el triunfo, como fue también en gran parte del país de Jasna Proboste en esta consulta. Un triunfo, una victoria que para algunos se ve un poco empañada por la irrupción de la candidatura presidencial de Marco Enrique Sominami. No importó la lluvia, mucho menos el frío, la intención de participar en este ejercicio eleccionario era más importante. Y es que la consulta ciudadana de este fin de semana definió a quién llegará en noviembre como candidata presidencial de la unidad constituyente. En el proceso a nivel regional les alcanzó una participación de 11.000 personas que llegaron a los 76 locales dispuestos en la zona. Para poder opinar hay que participar y ser responsables. No solamente son derechos las democracias, sino también deberes. Y un deber es manifestarse cívicamente. Es comprometerme con la democracia, que es importante que todos votemos. Y el proceso estuvo fácil, expedito, un poco mojado, pero bien. Hay que ser responsables de las votaciones. Somos chilenos, todos tenemos que venir a votar, no quedarnos en la casa, aunque llueva. Como es sabido, Jasna Proboste fue la clara ganadora con cerca del 58,5% de los votos contra un 28,4% de Paula Narváez y un 13% alcanzado por Carlos Maldonado. Nuestros agradecimientos a todos los voluntarios y voluntarias que en el día de hoy estuvieron en las distintas mesas a lo largo y ancho de nuestro país. Agradecer a los miles de independientes que formaron parte de este proceso de consulta. Aquellos independientes que creen en las libertades, en la justicia, y que tenemos que ser capaces de transformar todos juntos a nuestro país. Un proceso que los partidos se catalogaron como positivo y tranquilo. Sin embargo, esa tranquilidad se transformó más bien en tensión, luego que se conociera la candidatura de Marco Enrique Sominami, lo que podría generar un quiebre en la centro-izquierda, aunque hay quienes se siguen llamando a la unidad. Nos parece importante que no se pierda esta unidad y ese es el llamado que hacemos. Acá nosotros hemos tenido un trabajo muy integrado en la unidad constituyente, hemos trabajado en conjunto desde el plebiscito y desde antes. Tenemos historias comunes de tal manera que por eso, que creo que lo que necesitamos hoy día justamente es el máximo de unidad de las fuerzas progresistas del país. Si influye o no, se tendrá que ver y analizar en las próximas elecciones presidenciales del mes de noviembre. Bueno, y a las cero horas vence el plazo para inscribir candidaturas principalmente para la elección presidencial y bueno, hay varios nombres que están luchando por ser presidente o presidenta de Chile, algunos conocidos, otros no tanto. Vamos a revisar quiénes han mostrado interés por ser candidato a la moneda en el siguiente informe que preparó Javier Monsalves. El reloj avanza. A las cero horas se vence el plazo para la inscripción de las candidaturas presidenciales y el 21 de noviembre se acerca a pasos agigantados. Día donde el electorado volverá a las urnas a escoger un o una presidente para Chile. Periodo presidencial 34 de nuestra historia republicana y los candidatos no escasean. Todo lo contrario, la prepapeleta tiene una variedad de opciones que se han sumado a esta carrera. Comencemos con quienes fueron la sorpresa en las primarias del 18 de julio. Aquí asoma uno de los más jóvenes candidatos, 35 años, el diputado magallánico de Convergencia Social, Gabriel Boric. Frente amplista y del pacto Apruebo Dignidad, se impuso al comunista Jadwe por amplia mayoría. Y si de sorpresa se trata, el otro que ganó las primarias en Chile Vamos es el santiaguino independiente Sebastián Sichel, de 44 años, que se impuso a desbordes, reones y el eterno candidato presidencial Joaquín Lavín. También figuró como presidente del Banco Estado en el actual gobierno de Sebastián Piñera. La democracia cristiana ganó en la consulta ciudadana del pasado sábado, donde participaron cerca de 150.000 personas. Aquí asoma a Yasna Proboste, de 51 años, que ganó la elección a Maldonado y Narváez, luego que los partidos no se pusieran de acuerdo para tener una candidatura única. Actualmente es la presidenta del Senado, puesto que dejará para enfocarse en su campaña. Quien nuevamente se aventura a llegar a la moneda, como en las elecciones del 2013 y alejado de los partidos tradicionales, es el ingeniero comercial de 53 años, Franco Parisi, del partido Por la Gente, quien ganó en las primarias digitales de su colectividad para hacer la carta presidencial. En esta oportunidad se impuso a Catherine Alarcón y Marisol Morales. El mapuche Diego Ancalao sería el representante de la gente de la tierra. El oriundo de Purén es el candidato de la denominada Lista del Pueblo. Tiene 40 años y es profesor. Fue dirigente y participó en movimientos del PRI y Juventudes de la DC para luego ser independiente. El ingeniero comercial Gino Lorenzini reunió más de 35.000 firmas para ser candidato. Nuevo en el aspecto político, pero reconocido por la creación de la fórmula Felices y Forrados, que asesoraba la administración de fondos de pensiones de sus socios. Y si su apellido se le hace familiar, es porque es sobrino del diputado Pablo Lorenzini. Y representando a la derecha más dura, asoma al santiaguino de 55 años, José Antonio Castro, del partido republicano. Fue militante histórico de la UDI y volverá a ser protagonista en la elección de noviembre. Luego de los comicios del 2017, impulsó la colectividad Acción Republicana. Con 48 años de edad, el santiaguino cineasta Marco Enrique Sominami iría por su cuarta aventura presidencial. El fundador del PRO vuelve luego de los líos judiciales por el caso SQM y OAS y complica a la centroizquierda. Tic-tac. Tic-tac, el reloj avanza. ¿Quién más se sumará a la papeleta del domingo 21 de noviembre? Veremos qué pasa cuando llegue justamente esa hora de cierre y quiénes se inscribieron oficialmente como candidatos. Vamos a otro tema, a una reunión que sostuvo el gobernador regional Rodrigo Díaz con el alcalde de Alto Bio Bio para analizar entre otros, o entre varios temas, el de la seguridad y también una firma de convenio ahí para dar solución sanitaria a un problema que tienen en Alto Bio Bio. Fue mediante esta firma que se concretó la adquisición de un camión con equipo limpia fosas para la comuna de Alto Bio Bio. Un convenio que no solo beneficiará a más de 1.700 hogares de la zona, sino que también soluciona un problema de años donde la insalubridad era la protagonista. Tanto insistir, tanto golpear la mesa, hoy día recién voy a poder firmar ese convenio que es un camión limpia fosa, que es un tema sanitario. Estamos en pandemia, estamos en todo esto. Nosotros tenemos grandes necesidades que no están concretas, no están terminadas. ¿Por qué no han dejado de lado? No invisibilizan. Y eso es lo que no queremos, todo lo contrario. Y es que varias administraciones se debieron pasar para que se concretara este proyecto, cuya inversión supera los 110 millones de pesos. Recursos aprobados por el gobierno regional, que comprometió no solo esta gestión, sino que trabajar aún más con esta localidad que aseguran está invisibilizada. Queremos conservar la paz social, no queremos abrir un segundo frente de problemas dentro de la región. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacerme cargo de lo que el alcalde está señalando, porque si se sienten invisibilizados es por algo. No es porque sí, no es una queja gratuita, es que uno tiene que tener la suficiente inteligencia y liderazgo para hacerse cargo de las demandas, particularmente de la gente que vive en condiciones más difíciles. Reunión en el Salón Mural, que permitió ahondar en otras aristas de comúnmente. Estas imágenes corresponden a la provincia de Arauco. Atentados que llegaron también a Alto Bío Bío y del cual su alcalde hace un análisis al respecto. Siempre hay responsabilidades sociales en donde las empresas o empresarios podían perfectamente entregar a la comunidad y eso jamás ha ocurrido. Todo lo cobran. Me gustaría que fuera una noticia nacional, cuánta agua nos han quitado, cuánta tierra nos han quitado y un derecho eléctrico que no está resuelto y así muchas otras demandas sociales que no lo tenemos resuelto. Y eso me preocupa. Demandas de mapuches y pehuenches, roles de las grandes empresas, falta de voluntad de política o poca preocupación. Es sin duda para estas autoridades uno de los temas a resolver, donde deben considerarse también las opiniones de todos los sectores. Gracias por ver el video. A las 9 de la mañana comenzamos nuestra programación con Tu Matinal, Siempre Juntos. Luego a las 11 de la mañana, informaciones, despachos, contactos en vivo y en directo. Todo lo que debes saber en la edición de Mediodía de TV Noticias. Y para cerrar, un resumen informativo en TVU Noticias, edición central a las 20 horas. Hasta mañana. Deportes en TVU Noticias. El lunes de Deportes, como siempre en TVU Noticias. Y hoy nos acompaña Carlos Campos, a quien saludamos de inmediato, periodista del diario Concepción. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. ¿Todo bien por acá? Harto por repasar en materia deportiva. Sí, vamos a hablar íntegramente de fútbol masculino y femenino. Empezando por este equipo que viene en una racha muy positiva. Guachipato, que anotó un triunfo increíble el fin de semana, Carlos. Sí, un triunfazo de Guachipato que lo saca de la zona de censo directo. Le ganó ayer 2 a 1 a Deportes Melipilla en condición de visitante. Algo que le venía costando mucho justamente a Guachipato. Le gana con goles de Benjamín Gazzol, un defensa central. Que es una patria increíble ahí comenzando el segundo tiempo. Y terminando el partido ya, cuando el empate parecía timbrado, aparece Israel Pobletti y pone el 2 a 1. Se sacó la camiseta, lo gritó con todo. Así que, un triunfazo para Guachipato más allá de ganar. Porque lo saca de la zona de promoción, justamente para no perder la categoría. Y incluso Guachipato queda solo 4 puntos de los sectores ahí de la Copa Sudamericana. Así que, un triunfazo el de Guachipato que, de los últimos 12 puntos en juego, ha ganado 10. Así que, obviamente, un buen momento el del equipo de Talcahuano. Sí, ahí vemos el gol en los descuentos, cuando ya el partido se iba. Del jugador Acerero y gran victoria la de Guachipato. En la primera vez también hay noticias positivas. Sí, sí, positivas sobre todo con lo que hizo Fernández Vial. Ayer, por la tarde, en Collao, enfrentando al puntero del campeonato, a Deporte Santa Cruz. Se enfrentaba a un rival de grandes pergaminos, el equipo urinegro, que tuvo a casi 3.000 hinchas en las tribunas. Muchos llegaron sobre la hora, pero tuvo gran apoyo ahí el Vial en una cancha, como vemos, en muy, pero muy malas condiciones. Lo ganaba cómodamente, con gol de Kevin Harvotl, como vemos ahí en la imagen justamente. Lo empata el rival Santa Cruz con un penal, la verdad, inexistente, que solo el árbitro pudo ahí apreciar. Y ya sobre el segundo tiempo se fue con todo Vial buscando el triunfo. Obviamente era el único resultado que le servía en pos de salir de la parte baja de la tabla. Lo encuentra con ese remate de Carlos Chirigüe Sepúlveda, la aparición fantasmal de Patricio Jerez. Y terminaron igual sufriendo, con un jugador menos sobre los últimos 15 minutos, con un tapadón de Gustavo Merino, que había tenido un partido ingrato a mitad de semana contra Copiapó. El Vial logra cerrar una gran semana. Le gana, Gusti golea 5-2 contra Copiapó justamente. Le gana 2-1 a Santa Cruz. Y empieza por ahí a respirar más tranquilo en la parte baja de la tabla. Sí, espectacular lo de Vial y todavía le quedan varios partidos pendientes. Y la UDEC jugó el viernes, si no me equivoco. ¿Cómo le fue, Carlos? Exacto, la UDEC se abrió esta fecha en primera B, torneo de ascenso como se le llama ahora. Mira, es un empate sin goles que por ahí un punto, digamos, que no te sirve de tanto, lamentablemente, en esta mitad de la tabla de posiciones, pero enfrentó un rival encumbrado, enfrentó un Santiago Morde, que de ganar el otro día iba a quedar puntero. Entonces, es muy valorable el punto que logró obtener el Campanil en la capital, con varias bajas. Luis Riveros, el goleador del campeonato, estaba suspendido. Erick Godoy, defensa central y capitán, se lesionó solo minutos antes de comenzar el encuentro. Lo pudo ganar la UDEConcepción. Fue un partido más bien parejo. Así que el goleador se logra sumar la visita, nunca es fácil obtener puntos en condición de forastero, justamente, así que bien por el Campanil, que ahora va a enfrentar justamente al regal que tuvo Fernández Pial ayer, a Deportes Santa Cruz acá en Collao. Desafíos importantes para el cuadro del Campanil, entonces, que al menos sumó un punto de visita. Ahora, vamos con Deportes Concepción, estimado, que le ha tocado difícil y le cuesta salir de estos resultados que no son muy positivos. Sí, lo ha pasado mal Concepción en el último tiempo, pero sabes que hoy día, pasado el mediodía, jugó con Deportes Valdivia, en el extremo sur casi del país, y obtuvo un resultado bien revitalizador, porque Valdivia de local es uno de los equipos que se hace más fuerte por una cancha en condiciones complicadas, mucho barro, por ahí no siempre las mejores condiciones climáticas, y empataron dos a dos. Es un resultado, obviamente, que le da un golpe anímico importante al plantel, más allá de por sumar un punto, aunque igual están en la parte baja, porque, por ejemplo, volvió Gabriel Vargas al gol, que le había estado costando mucho las últimas jornadas poder anotar, un equipo que no se generaba muchas ocasiones. Bueno, marca dos goles, por ahí el factor positivo, que marca dos goles, que anota Vargas, que suma un punto, que debutó Alexis Machuco, en defensa al que estaban esperando hace muchísimo tiempo. Lo negativo, claro, que ibas ganando dos veces, que te empataron, pero por lo menos el equipo pudo abrochar esta unidad. Se devuelve a Concepción con un punto ante un rival, claramente, de otros pergaminos, un rival claramente mucho más calificado que Deportes Concepción. Sí, como venía el Conce, claro, tienes razón. Sumar es algo que parece bueno en medio de los últimos resultados, que no han sido para nada positivos. Vamos al fútbol femenino, Carlos. Sí, partamos por la V Conce, que enfrentó el sábado en esta cancha de Collado, que está muy maltratada justamente producto de las lluvias, del temporal, pero de la gran cantidad de partidos que ha recibido. Jugó contra Deportes en la Serie en octubre, un contundente triunfo por cuatro goles a uno, en una jornada impecable del Campanil, que sigue dando muestras de un equipo cada vez más sólido, acortando esta brecha, acortando esta distancia que existe contra los equipos, por ejemplo, de la capital. Colo Colo, Santiago Mordi, de hecho la V Conce le empata el otro día meritoriamente justamente al cuadro alvo. Impuso sus términos, marcó categoría contra un equipo de menor envergadura como Deportes La Serena, pero por ahí estos rivales cada vez igual te complican la vida, te dificultan todo, te ensucian un poquito más el juego, adaptándose también el equipo de Nilsson Conce a las condiciones de la cancha, que como vemos claramente no eran las mejores, así que un triunfo contundente por cuatro goles a uno, que deja el Campanil ahí en el cuarto lugar avanzando ya en esta casi inminente clasificación de la post-temporada. Y jugó el Vial también, ¿cierto? Exactamente, justamente antes que jugar el Vial masculino ayer en la tarde, jugó el Vial femenino como previa, entre comillas, en un campo de juego claramente, no en las condiciones ideales como podemos ahí apreciar, producto de la lluvia, producto de la competencia que hay en aquel recinto, igualó uno a uno entre Santiago Banderos. Un resultado por ahí sorpresivo, porque el Vial está tercero solamente por detrás de Colo Colo y Santiago Mordi en la tabla de posiciones, equipos que están a años luz aún lamentablemente del resto de equipos del fútbol nacional, y Wanderos era un rival por ahí menos calificado. Aún así, con el punto que obtiene Fernández Vial, ya está clasificado matemáticamente a los play-offs. Obviamente la idea en el equipo de Antonio Saracho era ganar, era obtener los tres puntos, pero claramente no estaban las condiciones para poder desarrollar un buen juego, y lo positivo es eso, que el Vial logra un punto que le permite ya asegurar la clasificación a la post-temporada, esperemos que la Oveconce también amarre ese cuarto lugar, van a pelear ahí palmo a palmo, a ver quién es tercera, quién es cuarta, el equipo de Fernández Vial y el equipo de la Oveconce, pero noticias positivas para el fútbol femenino de la zona. Y qué bonito esto de la jornada doble, ¿eh? Sí, mira, hubiese sido espectacular que pudiese haber sido una jornada doble como antaño, donde terminaba un partido y a la media hora arrancaba el otro. Lamentablemente este partido fue a las 11 de la mañana. ¿Por qué tiene que haber tanta distancia entre uno y otro? Sí. Generará ahí la duda quizás en la gente, netamente por los protocolos COVID, porque tienen que desinfectar camarines, desinfectar las zonas de prensa, tiene que haber una limpieza total entre un partido y otro dejar un margen amplio de espacio, solamente por eso nos vimos por ahí privados de tener una bonita jornada doble entre los dos Fernández Vial. Se entiende, más que jornada doble, jugaron el mismo día, con una separación de horas que fue mínima, pero no estaba uno tras el otro. Y claro, bueno, cuando pase la pandemia quizás puede volverse a jugar así, sería espectacular. Las mujeres y luego los varones. Carlos, tenemos que despedirnos, pero está jugando la UDEC en básquetbol. Sí, partido en desarrollo entre la UDECONCE y Colegio de los Leones, válido por la final de la conferencia centro, justamente de esta Liga Nacional Sestera. La UDECONCE se impuso 2 a 0 en los duelos de ida jugados en la Casa del Deporte, aunque es una ventaja importante, claramente, pero los partidos fueron muy apretados. Así que está en pleno desarrollo el partido que se juega ya en Quilpuente, en la UDECONCE y Colegio de los Leones. Vamos a estar atentos a cómo le va el campanil que ojalá se consagre campeón en el equipo de básquetbol de la UDEC de su conferencia. Muchas gracias, Carlos Campos, por tu comentario. Un abrazo, Francisco, que estén muy bien. Despedimos a Carlos y vamos a una pausa y ya seguimos. Si sabes que llevamos un rato cuidándonos, tenemos que salir de esto hoy. Aún me rido, abre tus ventanas 30 minutitos, repensas al día aunque esté fresquito, pa' que se vaya luego este bichito. Sigamos cuidándonos. Ministerio de Salud Gobierno de Chile Si compartes su espíritu, tenemos un plan para ti. Nuevo plan emprendedor Mundo Pacífico. Una conexión de fibra óptica directo a tu negocio, con velocidades de Internet simétricas, desde 50 a 300 megas, telefonía con 600 minutos a móviles y un contact center exclusivo. Contrata ahora llamando al 600-9100-200 y dale velocidad a tu negocio. Mundo Pacífico. 23 años aportando a la inclusión digital del país. Vamos a hablar de lo sanitario porque hay un brote de COVID en el Hospital Regional de Concepción y ha causado preocupación con 52 casos confirmados y 39 contactos estrechos, más allá de que los números y las cifras y la condición han ido cambiando. Pero lo ha confirmado la Ceremia de Salud de la región de un brote de COVID en el área de medicina del Hospital Regional Guillermo Gran Benavente. En un principio se hablaba de 52 casos confirmados, 39 contactos y además se habla de una persona fallecida. Ya hay 17 activos en este brote. Ahí está la información más actualizada. Hay 17 casos activos que corresponden a este brote. Cabe mencionar que la región del Bío Bío hoy sumó 65 casos nuevos de coronavirus. Vamos a revisar lo que dijo la Ceremia de Salud Subrogante en torno a este brote en el Hospital Regional de Concepción. En relación a lo particular del brote de medicina, hay 52 casos, como bien dices, pero también cabe destacar que hay de ese brote actualmente solo 17 activos. En cuanto a eso, nosotros cada vez que existe un brote, nosotros también asistimos con visita en terreno a cada uno de los sectores y hacemos distintas exigencias, entre ellas búsqueda activa, por lo cual la búsqueda activa es constante y también en casos particulares también se toman otro tipo de medidas. Sí, queremos mencionar también que la comuna de Penco anotó un retroceso el día de hoy, según lo comunicó el Minsal, retrocede Penco a fase 3 del plan Paso a Paso. Vamos con una nota ahora de educación. Sí, importante, los directores de establecimientos educacionales del Bío Bío participaron del primer cabildo para el desarrollo de políticas públicas en educación, donde afirmaron que el desafío más urgente es solucionar la brecha estudiantil que hay. Mire. A un año y medio de la pandemia son muchos los sectores que se han visto afectados. Uno de los más complicados es la educación, sobre todo la pública, que antes del COVID ya tenía varios problemas. No es desconocido que en su gran mayoría los establecimientos de los sectores más vulnerables no estaban preparados para las clases en línea y que poco a poco fueron buscando los mecanismos para mantener la enseñanza. Ahora, a 18 meses, se está desarrollando un plan Chile se recupera y aprende, que comenzó con una consulta ciudadana y ahora con cabildos, donde se reunirá a los diferentes estamentos. Todos estos cabildos van a recoger la opinión de todos los estamentos de los establecimientos educacionales y esto va a convergir finalmente en una mesa de expertos los cuales van a elaborar y desarrollar, basado en lo que nosotros recogimos en estos cabildos, políticas públicas para la recuperación de aprendizaje de nuestros estudiantes de acá a los próximos cuatro años. Los cabildos comenzaron este lunes 23 de agosto con directores de establecimientos del Servicio Local de Educación, municipales, subvencionados y particulares de la región del Bío Bío. Una de las principales preocupaciones fue la brecha estudiantil, que con la pandemia aumentó de manera importante. Según una encuesta de la ONG Educación en 2020, un 44% de los escolares estilenos indicó que el año pasado aprendieron poco o nada. Lógicamente que nos preocupa recuperar el tiempo perdido. Hay estudios de la Organización de Estado Iberoamericano, por ejemplo, que dicen que esto debería demorar por lo menos unos 10 años en recuperar, pero también el mayor énfasis lo colocamos en la preocupación por la persona humana. Yo creo que tenemos lo primero que hacer es preocuparnos de nuestros estudiantes, de la salud mental de ellos y de nuestro personal. Otro aspecto fue en relación a los recursos de la comunidad estudiantil, y es que con la emergencia sanitaria quedó en evidencia la falta de acceso a los implementos para el desarrollo de las clases desde los hogares. Hoy en día la diferencia se ve. Muchos no tienen, digamos, los recursos en los hogares, no cuentan con internet todavía. Mi colegio es de servicios locales, digamos, es público. Y hay diferencia entre las estudiantes. Entonces, apoyarla, apoyar para que todas esas estudiantes cuenten con los mismos recursos y también apoyar a los profesores, porque también no tienen un buen sistema de internet, hay que apoyarlos con BAM, con dispositivos internos. Los cabildos se realizarán hasta el próximo 3 de septiembre para que al igual que los directores, los profesores, apoderados y alumnos expongan sus opiniones. Luego avanzarán a que una mesa de expertos analice y evalúe los resultados de las instancias anteriores. Retomamos lo sanitario en nuestro tema del día porque era un secreto a voces y finalmente el gobierno lo ha confirmado. Un plan especial para las fiestas patrias. 18 seguro parte por casa. Así se llama el plan que dio a conocer el Ejecutivo esta jornada con el Ministerio de Salud en específico. 18 seguro parte por casa justamente pretende llevar un mensaje de la importancia que es celebrar en familia, en los hogares, pero respetando las medidas sanitarias. Pero también regula los aforos, por ejemplo, en fondas y ramadas. Fondas y ramadas, eso sí, anótelo, no están permitidas en fase 1 ni 2, están absolutamente prohibidas. Pero en fase 3 y fase 4 sí pueden realizarse eventos masivos, entre comillas. Disposiciones que podemos destacar, por ejemplo, para aquellas comunas que están en fase 3 o fase 4, para espacios abiertos se permitirá un aforo de 100 personas que se podría elevar a 300 en caso de todos tener pase de movilidad. Para espacios cerrados se permitirá un aforo de 50 personas que se elevará a 100 en caso de tener todos pase de movilidad. Lo importante es que el total del aforo no podrá exceder de una persona por cada 6 metros cuadrados. Vamos a escuchar lo que señaló en el punto de prensa el día de hoy en el reporte del Minsal el ministro Belolio en torno a este plan 18 seguro parte por casa. El plan de este año, a diferencia del año pasado, se llama 18 seguro parte por casa. Y su pilar principal es el llamado a celebrar con las familias, los amigos, los barrios, las comunidades inmediatas que no solo son el núcleo de la sociedad sino que también son los espacios que mejor pueden garantizar la protección respecto del virus. Se van a mantener las medidas de autocuidado como la mascarilla, el alcohol gel, la distancia social y la ventilación de espacios que es muy importante. También el pase de movilidad será el instrumento para entregar mayores libertades. Vamos a revisar la encuesta del Twitter de TVU Noticias. El día de hoy hoy vence el plazo para inscribir candidaturas presidenciales. Hasta ahora se estima que unos 8 o 9 personas lo van a oficializar. ¿Te parece que debieran aumentarse los requisitos para asumir la primera magistratura del país? Sí, claramente, dice el 74,2%. No, está bien, dice el 11,7%. Son demasiados candidatos, asegura el 5,5%. No importa el número, dice el 8,6%. Lideró el sondeo la primera alternativa que sí, sería bueno que crecieran, aumentaran los requisitos para competir por la presidencia de Chile. Vamos con el tiempo para mañana. Concepción y la provincia penquista despejado con una máxima de 12 grados. Despejado también estará el miércoles y jueves. La máxima no superará en la semana al parecer los 12 grados. Los Ángeles y la provincia de Bío Bío. Despejado este martes con una máxima de 10 grados y la mínima, a ver frío allá, un grado bajo cero. Parcial miércoles y jueves. Máximas entre 11 y 12 grados. Lebuy, la provincia de Arauco, despejado este martes. Una mínima de 2 y una máxima de 12 grados. Parcial miércoles y jueves. Una máxima de 11 el miércoles de 12 el jueves. Con el tiempo terminamos este TVU Noticias edición central el primero de la semana. Mañana a 20 horas nuevamente un informativo y en la mañana también a las 11 horas los espero con TVU Noticias matinal. muchas gracias. Muchas gracias.